Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmir y continuamos con nuestras enseñanzas, nuestras mini enseñanzas sobre el significado, el sentido verdadero de esta época navideña o de lo que nosotros llamamos la Navidad y vamos manteniendo nosotros enfocados enfocados en lo que dice la palabra del Señor. Olvídate lo que dice la tradición, olvidate lo que dice la cultura, olvidate aún lo que dice la iglesia, que es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, quiero llamarle la atención a San Lucas capítulo 2, San Lucas capítulo 2, por favor, y vamos a regresar a lo que dice en versículo 8 hasta el versículo 14, del 8 hasta el 14, mi hermano, y quiero hablar de el gozo, que el gozo elimina el temor, el gozo elimina el temor. Y aún hoy día, ya que estamos, mis hermanos, 11 meses, mira, estamos 11 meses ya, mis hermanos, con 10 meses, perdón, aterrorizados por toda parte del mundo con este asunto de coronavirus. Pero, mis hermanos, estamos aquí celebrando un hecho, una realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que ha provido por cada uno de nosotros. Ahora, estoy hablando de los creyentes, ¿no? ¿Y cómo es posible que nosotros, los creyentes, andamos atemorizados, aterrorizados, en temor, con miedo, mis hermanos, con lo que va a pasar el día de mañana? Mira, hasta la fecha hemos sobrevivido 10 meses duros con esta pandemia, mis hermanos. Y, ¿sabes qué? Si es el tiempo para nosotros apartar de esta tierra, vamos a apartar de esta tierra en la presencia de Dios. Pero, mientras, como creyentes, no podemos vivir, no podemos vivir y no tenemos el lujo de vivir en temor. Yo quiero hablar de este gran gozo que se nos anuncia aquí en San Lucas, capítulo 2, en el sentido, en el contexto de esta época navideña. Mira lo que dice en San Lucas, capítulo 2, vamos a leer de versículo 8 hasta el 14. Mira lo que dice. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señar. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y esto os servirá, mis hermanos, de señar. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mira. No sé si se ha dado cuenta. Y como hoy en día hay muchos creyentes que pasan la mayor parte de su tiempo en el Nuevo Testamento y se alimentan del Nuevo Testamento y gloriosos que se están alimentando de la Palabra de Dios. Pero, mi hermano, tú necesitas una dieta más valenciada. Y es, tú tienes que invertir de igual mi semelotiempo que usted lo invierte en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Ahora, note bien cuando un ángel, si tú estudias los ángeles de Génesis hasta Malaquías, de lo que nosotros nombramos el Antiguo Testamento hoy día. La idea que un ángel se te presentaba no eran buenas noticias, no eran buenas nuevas. Más bien, históricamente, cuando un ángel se aparecía, mis hermanos, alguien iba a morir. Y, típicamente, usualmente iba a traer juicio, el juicio de Dios. Ahora, se imagina que estamos ahora principiando en el Nuevo Testamento y tenemos una gran transición. Y eso es lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro, se imagina, es la transición, mis hermanos, y todavía la mayor parte de lo que se está tratando dentro de los evangelios está dirigido, mis hermanos, principalmente de una perspectiva del Antiguo Testamento y no es hasta que la Iglesia, como la conocemos hoy día, nace en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Aquí tenemos una transición del Antiguo al Nuevo y hablando de ángeles. Y aquí se le presenta un ángel y de repente un celeste, mira, una gran cantidad de celestiales. Es lo que dice, en versículo, mira lo que dice, en versículo 9. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Con buena razón, tenía buena razón por tener temor, porque típicamente, cuando se presentaba un ángel, alguien iba a morir y el juicio de Dios, la ira de Dios, el castillo de Dios, iba a ser derramada sobre el pueblo. Y luego, más adelante, bajé conmigo, mis hermanos, al versículo 13. Y dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, bueno, hasta este momento, históricamente, bíblicamente, históricamente en la Biblia, mis hermanos, los ángeles no traían buenas nuevas. Y de repente le dice en versículo Dios, no temáis, no, el ángel está hablando. En versículo 10, más el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que ellos habían entendido históricamente es que, hey, cuando se parecían, algo iba a pasar y típicamente no era bueno. Mira, el anuncio, por fin hay algo dramáticamente cambio aquí, es algo rádico, es rádicamente diferente al antiguo. El gozo elimina el temor y el gozo viene a través de, típicamente, que no era de gozo, los ángeles. Perdón. Y el anuncio aquí es del nacimiento de Jesús a los pastores de Belén, en un pequeño cuadro, mis hermanos, de cómo la vida funciona a veces. Mira bien, los pastores estaban tranquilos, ellos estaban, mis hermanos, calmaditos, estaban, como se dice muchas veces, estaban chéveres, calmaditos, estaban en su rutina, y ellos estaban dedicados a su vida, como de costumbre, mis hermanos, apesantando, mis hermanos, apacentando sus rebaños en los campos, y de repente, ¡Bum!, algo inesperado sucedió. Y su primera respuesta fue, ¿qué? ¡Temor! Lo primero que el ángel del Señor le dijo, no teman, no teman. Deben haberse, mis hermanos, agazapado, agazapado, cubriéndose la cara, mis hermanos, a la vista del ángel glorioso del cielo, porque nadie prestaba vista a un ángel. No era la costumbre. Estamos hablando, mira, te puedes imaginar, seis mil años mínimo de historia de ángeles apareciéndose, y nadie le decía, ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal, ángel? Chévere, ¿cómo están las cosas? Eso no sucedía. Había una tremenda reverencia. Pero una reverencia con un temor verdadero, un terror. Porque como él no le había dicho ya varias veces, se presentaba un ángel, no eran buenas nuevas. Y algo de repente cambia. Mira lo que le dice en versículo 9, San Lucas capítulo 2. Y un ángel del Señor se le presentó, y la gloria del Señor los rodeó, les resplandó, y tuvieron gran temor. Y entonces, su temor fue reemplazado por gozo, basados en las palabras de Dios. En lugar de temor, el ángel le ofreció a los pastores buenas nuevas de gran gozo. ¿Cómo? ¿Y de qué era? Del nacimiento de un salvador que es Cristo, el Señor. No es verdad lo que dice en versículo 11. Porque os es nacido hoy en la ciudad de David un salvador, que es Cristo, el Señor. No es así como la vida nos sucede. Las cosas son normales, todo va caminando como siempre, hasta que algo inesperado sucede, y nuestra respuesta es temor. Pero el gozo, el gozo, que reemplazó el temor de los pastores, puede ser igual para nosotros hoy en día. A pesar de todas las malas noticias que siempre estamos escuchando. Tú encendes noticieros, sea en el televisor, o sea en la radio, mis hermanos, o sea en el internet, y eso las malas, 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 malas. Mira, el noticiero son campeones de malas noticias. Y tiene la gente, mis hermanos, pegado. Pegado como el pegamento, mis hermanos, con los ojos plastados a la pantalla, o el oído a la radio, mis hermanos, escuchando malas noticias. Mis hermanos, la Navidad, a pesar de todo lo que está pasando hoy en día, es un tiempo de recordar. ¿Recordar qué? Recordar que el temor se desvanece por la fe gozosa. Un Salvador que es Cristo el Señor. No permita, por favor. No permita que un acontecimiento inesperado desperta temor en su corazón. Manténgase concentrado en Jesús, cuyo nacimiento usted celebra en esta época navideña. Que las nuevas de gran gozo, mis hermanos, llene su corazón con fe.